Soy Loli, en esta oportunidad les traigo un tutorial de maquillaje super fácil, super sencillo y super rápido para esta temporada de navidad, así que empecemos. Lo que vamos a hacer es despejar la cara con una bandita y voy a estar aplicando mi primer tip que es la leche magnesia, voy a aplicarla con un agoncito de a toquecitos, esto me ha ayudado durante muchos meses a quitar el exceso de grasa en mi zona T y me voy a estar ayudando con la base de Covegy Ready Giorgius y una brocha oval la voy a esparcir por todo mi rostro que no quede en exceso, así que hay que tomarse su tiempo para repartirlo en el rostro y también en el cuello, así que eso es lo que voy a hacer, a repartirla de a toquecitos por todo mi rostro. También me voy a estar ayudando del corrector de la misma línea Ready Giorgius de Covegy, me gusta mucho este corrector ya que tiene un subtono naranja que ayuda muchísimo con las ojeras y pues si lo voy a estar repartiendo en las zonas donde quiero corregir. Ahora voy a hidratar mis labios con Baby Lips de Maybelline para antes del labial y voy a empezar con mi tutorial de como hago mis cejas, ya ustedes ven que utilizo un cepillito y un lápiz de la marca Essence y relleno con una pomada de la marca Dolce Bella y me ayudo de una brocha angular y ahí voy esparciendo muy bien el producto y voy a utilizar el dúo de sombras para cejas de la marca Essence, con eso voy a sellar el betún y lo voy a tratar de esparcir, voy difuminando con la brochita y por último voy a aplicar el Mamie Brown de Essence que es un producto excelente y ahora voy a ayudarme de un corrector de la marca Maybelline, voy a limpiar la línea del hueso de la ceja y lo voy a usar también como prebase de sombras, así que lo voy a aplicar también en el párpado. Ahora las sombras que voy a estar utilizando son las All About Rose de Essence y voy a utilizar como tono de transición, el tono que es entre un moradito café, ese va a ser mi tono de transición y voy a sellar la parte del corrector con uno en tono blanco hueso, sigo difuminando un poco el tono de transición y el producto estrella de este tutorial es el pigmento de Sammy en el color dorado, voy a ir aplicándolo de a toquecitos con una brochita plana por todo el párpado y ahora utilizo un poco de café para darle profundidad a ese look, pero algo muy sutil, muy suave, limpio un poco los excesos del pigmento y ahora voy a estar delineando la línea de arriba del ojo y voy a delinearlo con un delineador líquido de la marca Essence que me encanta y me voy a ayudar también de un lápiz delineador de la marca B2 que es una marca colombiana muy buena, esos son los dos productos que yo utilizo para tener un delineado para mí perfecto, también voy a estar utilizando la pestañina de Maybelline de Alad Sensational, encrespo mis pestañas y a la aplico, ustedes ya saben que esta pestañina me encanta por su cepillito, sobre todo para las pestañas de abajo, me gusta como me las deja, ahora voy a pasar el mismo caja al pencil por la línea del agua y voy a limpiar todos los excesos con el corrector Stay Natural Concealer de Essence, me voy a estar ayudando de una brocha para eso, limpiamos y difuminamos y esparcimos bien el producto, ahora retoco un poco con la sombra café y voy a estar contorneando algo mi rostro con el dúo de bronceador y blush de la marca ELF, contorneamos para dar una forma muy bonita y utilizo un rubor en el tono coralina de la marca Milani, utilizo la brocha Kabuki para esparcir todo el producto, ahora voy a estar ayudándome de una brochita igual para perfilar mi nariz, todo esto lo estoy haciendo con el contorno de la marca ELF y voy a utilizar la técnica del baking con el polvo traslúcido de la marca SAMI, ustedes saben que esta técnica se utiliza para resaltar el maquillaje, para hornearlo, y voy a aplicar en el lagrimal un poco de iluminador, ese que estoy utilizando es el de la marca ELF, y ahora retiro el baking y procedo a aplicarme en las manzanitas un poco de blush de nuevo, utilizaré el crayón de la marca SAMI, este crayón es un rojo divino, me encantó muchísimo, y lo voy a estar utilizando, le va a dar también un toque súper lindo al look, entonces sí, este es el resultado de todo este tutorial, Bueno chicas, este es el resultado final de este tutorial, como pudieron ver es algo súper fácil, súper plástico y con un resultado increíble, es perfecto para estas fechas de diciembre donde queremos vernos bonitas y glamurosas, y que mejor que este tutorial, me ayudas muchísimo regalándome un like, porque estoy concursando para ser una de las próximas blogueras de Sensible, y tu like me ayuda muchísimo, de verdad tengo muchas ganas de ser una de las 7 ganadoras, así que aprovecho para desearles éxitos a las demás concursantes, y muchas bendiciones a todas las personas que pasan a ver este video para apoyarme, de verdad se los agradezco muchísimo, así que suerte a todas, que gane la mejor y bye.